Un tertuliano de la sexta revela qué piensa Puigdemont de Jordi Sánchez. Jordi Casas, que fue además diputado de Convergencia, airea unas declaraciones que evidencian la improvisación del expresidente. No se puede gobernar Cataluña desde la cárcel, dijo. El independentismo ha acabado aceptando la hoja de ruta impuesta desde su fuga en Bruselas por Carles Puigdemont que, según sus planes, debe culminar con el nombramiento del presidente de la ANC, Jordi Sánchez, como su sucesor al frente de la Generalitat. Sin embargo, ha sido el analista político de la sexta, Jordi Casas, quien ha revelado este viernes la verdadera opinión que Puigdemont tiene sobre la situación de Sánchez en prisión y sobre la traición que su fichaje como número dos de la candidatura de Junts per Cataluña ha supuesto para Esquerra. Y Casas es un perfecto conocedor de todos los recovecos de la política catalana. No en vano fue dirigente de la antigua Convergencia y diputado de Unión Democrática de Cataluña. Pues bien, Casas ha recordado en Al Rojo Vivo que Puigdemont no contaba con Sánchez como su sustituto precisamente por su situación en prisión. No se puede dirigir Cataluña desde la cárcel, le ha recordado a Ferreras que dijo recientemente el expresidente. Además, Casas ha contado lo que piensan en Esquerra de Jordi Sánchez. Que les dejó en la estacada y que para ellos es un candidato incómodo. Gracias. 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 Gracias.